¡Maldición! ¿Dónde están? ¡Tenían que pasar por aquí! ¡Abran bien los ojos! ¡Grrrr! ¡Uy! ¡Muchas pisadas! ¡Mmm! ¡Crio! Creo que se han ido ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Llegamos a una nueva zona! ¡Interesante! ¡Mmm! Creo que hemos escapado En fin, ya no tenemos por qué ocultarnos Para escapar, tendremos que subir a aquella montaña ¡Sigamos cuanto antes, Gaby! ¡Hola a todos! Espero que estén muy bien ¡Bienvenidos al capítulo número 11 de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo! Estamos a punto de entrar al montaigne Pero antes, vamos a depositar aquí cositas A ver, deposito esto, esto Para volver a sacar después de grabar roca Creo que con una valla melo que es suficiente Me llevo una valla safra por si acaso me equipan Eh... rugido Caja de enlace, está bien Y ahora vamos a sacar los grabillos roca Para tener 37, perfecto Y pues nada, vamos a continuar, Dani Gaby, ¿ya te has preparado? Pues sí ¿Así a dónde vamos? Bueno chicos, aquí me dan dos opciones Vamos a pasar primero por el paso rocoso Porque así podemos debelear un poquitito Venga adelante Bueno, vamos allá Porque lo que viene es complicado A ver, voy a tratar de debelear un poco Ah, derrotar a estos tipos Este es bastante corto Este es más morra de paso rocoso A ver, por aquí que encuentro objetos Vaya certeza que eso creo que quita la parálisis O algo así A ver, por acá, ¿qué voy? Oh, Pidgeot Duérmete, duérmete Y... ya está Experiencia para mí Bueno, ahora sí, vamos a continuar Veamos Nivel menos dos Otro Pidgeot Toma, duérmete Bien Oh, aquí hay otro Cuidado, uy No, pero ¿qué te pasa? Cálmate Deja de hacer cosas raras Toma, ya está, perfecto Muere Y por acá consigo grabar la roca Muy bien, ahora por aquí Veamos Por arriba creo que no hay nada, ¿verdad? No, un camino sin salida ¡Oh! Un Subat Toma Ah, ¿verdad que no? No lo he seleccionado, demonios A ver Objetos Gravel de roca Vamos a asignar Y ahora sí Toma Subat Y ya está Canto Y muérete Muy bien, gano un poquitín de experiencia Por allá está la salida Por allá está la salida Voy a investigar un poquito más A ver si encuentro más enemigos Para levelear un poquito Oh, sí Un Nidorina A ver Toma, grava la roca Y muérete Perfecto Bueno, no es que gano mucha experiencia Pero ahí va Poquito a poco Continuamos Nivel menos tres Nivel menos tres A ver Por aquí Hay un Subat Duérmete y muere No, pero sin fallar Bueno, muere de un golpe Perfecto Oh, aquí hay objetos Semilla bomba Ok Gravel de roca también Por acá un elixir Viene bien Me gustaría conseguir semillas a revivir Me vendría muy bien Muérete, vamos Oh, sin fallar Bien Ya está, lo derrotamos Por aquí, ajá, está la salida A ver si encuentro alguna otra cosita Otro enemigo Por aquí hay otro Uy, quedo con eso Toma Muere, perfecto Y parece que no hay más nada A ver, por acá no hay nada Camino sin salida, por eso digo Por allá parece que también hay un camino sin salida Acá hay dos enemigos Toma ¿Y ahora quién viene? Númel Oh, sí, viene Númel Toma, muere Y ya está, perfecto Ahora sí, vámonos de aquí Por acá, veamos Nivel menos cuatro Oh, en serio Hay un Subat aquí Bueno, ya estaba durmiendo, pero no importa, lo derrotamos Ahora, por acá Demonios Vamos por aquí, eso es Otro Subat Pesado Toma Ok, perfecto Otra manzana, conseguimos aquí Acá, grabar la roca Arriba habrá algo Objetos O qué sé yo Un Bicho de estos Un Pichot Eso es lo que hay Queda bastante experiencia, no me quejo Oh, por aquí hay un objeto Vaya aranja, bueno, está bien Salimos de aquí Oh, cuidado Muérete Toma Uy, ya está Oh, no puedo usar más movimientos de estos Enlazados Bueno, puedo usarlo dos veces más, pero Vamos a ver si encuentro algo más por aquí Uy, es por allá, como que no hay nada Uy, cuidado con este Bueno, puedo usarlo uno más Antes de que se pierda el enlace Perfecto Ahora sí, vámonos de aquí ¿Pero qué? Hemos vuelto al principio Hmm Creo que el camino que hemos seguido nos lleva de vuelta al comienzo Parece que tendremos que atravesar el monte ignio para avanzar Gabi, vamos a darlo todo Pues sí, chicos, como les había contado antes El paso rocoso ese es para el de balear un poquitín Así que, bueno, vamos a meter una mozanita Una balearanja Tengo esto Semilla bomba Y creo que estamos bien así Perfecto Pues nada, ahora sí vamos a lo difícil que es El monte ignio Ok, vamos al monte ignio De acuerdo, adelante Es un nuevo sitio inhóspito Pero vamos a por todas Me preocupa mucho Dani Esta mazmorra es puro fuego Y Dani es tipo planta Bueno, aquí hay un McBee Atravesado Muérete Ya está, bueno, me da más experiencia que Los pokés del paso rocoso ese que pasamos ahorita Por acá, grabé la roca, la zona energía, vamos a continuar Nivel 2 Ajá Está este Númel Está este Númel Muérete Tume No, estoy fallado Bueno, ya está Derrotado el Númel Continuamos Por acá no hay nada Y por aquí sí La salida, una gomi Gomi naranja Creo que, a ver ¿Qué hacemos con esa gomi? ¡Oh, demonios! El botón Ajá, ahora sí La gomi naranja se la voy a dar a Dani Que quiero que suba su Coeficiente intelectual Cosa que no tiene sentido, ahora que lo pienso A ver, voy a derrotar este número que me pone nerviosa Uy, está gruñido, en serio Estúpido ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¡Muere! Ahora sí, bien, 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 bien ¿Dani nivel 19? Perfecto Muy bien, Dani, muy bien Muy bien, ahora sí A ver, uno quiera... ¡No! Ahora sí Objetos Con mi naranja Úsalo Y bien Aprendí a hacer tu eficacia Que no es que sea muy útil, pero no importa Vamos a ver, nivel 3 Por aquí abajo, ¿qué hay? ¡Dinerito! Sí Más dinerito, muy bien Y por aquí... ¡Mmm! Nada Por ahora ¿Qué hacia acá? ¿Qué hay? Cuidado Bueno, por aquí no está la salida ¿Estará por aquí? ¡Uy, cuidado con este Pidgeot! ¡Bien, se enamoró! Vamos, duérmete Sueña conmigo Mientras te mato ¡Ay, qué malvada soy! A ver, por aquí... ¡Oh! ¡Rugido otra vez! Ya tengo una meta de rugido ¡Ni modo! Toma Y muere, McBee Dame tu experiencia Que la quiero para mí Continuamos Nivel 4 Oh, ahí está la salida de una vez Voy a agarrar ese... Ese dinerito que está ahí Derroto a este McBee Y continuamos Toma, ya está, perfecto Ahora sí McBee da mucha experiencia Que él no diría ¡Oh! ¡Miren! Aquí hay una... Tienda Krikrion A ver, hay una manzana aquí ¿Y esto qué es? Escanosfera Ok Manzanita ¿Y esto qué es? ¡Oh! Necesito una semilla revivir Sí, 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 sí Sí, 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 tengo dinero ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Gracias, amiguito! Fue muy útil ¡Perfecto! Por acá las energía Interesante Y ahora por acá... Cuidado que hay un bicho durmiendo Bueno, ya que vamos a derrotarlo ¡Muérete! ¡Toma, Numel! ¡Perfecto! Por allá hay otro enemigo Pero se perdió ¡Ajá! Aquí está la salida Veamos que aquí... Hay un objeto... ¡Uy! Con mi plata Está nuevo, creo No lo había visto ¡Cuidado con este Numel! ¡No! ¡Fañes! ¡Demonios! ¡Ayúdame, Dani! Al derrotarlo ¿En serio? ¿No te mueres aún? Bueno, ahora sí ¡Sí! ¡Que hay nivel 21! ¡Excelente! ¡Perfecto! Asume las estadísticas Muy bien Y ahora sí Agarro esto y vamos hacia aquí Nivel 6 A ver... ¿Por acá qué oí? ¡Mmm! ¡La salida! ¡Bien! Eso fue rápido Nivel 7 Veamos Por acá Vamos a la izquierda A ver si encontramos algo Por aquí... Parece que no ¡Ah! ¡Aquí está la salida! ¡Bien! Continuamos Nivel 8 Y... Ahora por acá... A ver... Si consigo la salida pronto... ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Ah! Hay dinero también Agarramos esto Hay un Torkol Bueno, muérete Un atravesado Ya está... Ya está... Perfecto... Continuamos... Nivel 9 ¡Oh! Otra tienda Kiklion A ver... ¿Qué hay aquí? Petrosfera... Bueno... Eso es bastante útil... Después... Cuando aparecen emboscadas raras... Pero... Creo que... Ya... Compré lo que quería... A tu otro amiguito Kiklion... Que era la semilla revivir... Que me viene muy bien... Para lo que viene... Que no va a ser nada fácil... ¡Oh! ¡Tú! Quieres morir... ¿Verdad? Toma... ¡Muere! ¡No! Sin fallar... Ok... Perfecto... Experiencia para mí... ¡Ajá! Muchos objetos aquí... Gratis... No con mi rosa... En serio... Con mi rosa... Creo que no tengo... Es la primera que consigo... Demonios... Cuidado Dani... Que... Este Poké... Es tipo fuego y tal... Ya está... Perfecto... Consigo dinerito... Muy bien... Y... A ver... Bajemos... Por aquí... ¡Ajá! Aquí está la salida... Continuamos... Nivel 10... ¡Oh! Aquí está la salida también... Cuidado con ese Torkol... ¡Tama! ¡Muere! Ya está... Muere de un golpe... En serio... ¡Oh! Gomi Gris... Creo que este sí tengo... A ver... Objetos... Gomi Gris... Tendré... Bueno... Vamos a dejarla ahí... Por si acaso... Porque es que... No me quiero hacer... De... Quedar sin una Gomi... Por las misiones que vienen... Porque podrían pedir Gomi... Y si no tengo... Pues es que... A ver... Por acá... ¡Oh! Una MT... Tormento... ¡Oh! No me gusta Tormento... ¿Gomi Roja? Pues creo que ya tenía Gomi Roja... Ah no... Gomi Rosa... Es lo que tengo... Bueno... No importa... Cómetelo... Dani... Ok... No pasó nada... Solo meto un aumento... Socoficiente intelectual... Pero no aprendió nada... Útil... Ura ura... ¡Oh! ¿Qué conseguí aquí? ¡Demonios! ¡Esta estúpida Rapidash! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Te odio... A ver... Duérmete y muere... Eh... En serio... Falló todo... Bueno... Ya está... Dani lo derrotó... Ok... Por un momento... Me asustó esa Rapidash... Uy... Me roja la tripa... Pero ya estamos cerca... De llegar al final... Vamos a ver si me da tiempo... Oh... Aquí está la salida... Continuamos... Ajá... 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 Vamos a la izquierda... No, por aquí no es... ¡Demonios! Y... Por aquí... Tampoco... ¡Oh! ¡Imagen! Imagen sí me gusta... Imagen me encanta... A ver... Mmm... 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 Cómete una manzana... Yo que tienes hambre... Y vamos a... Dar la imagen a Gaby... Objetos... A ver... Imagen... Usar... En Gaby... Perfecto... Perfecto... A ver... Le voy a quitar retroceso... Que es demasiado inútil... Sí, 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 sí... Perfecto... Ok... Vamos a continuar... Por acá... Que hoy... ¿Dónde está la salida? Por aquí... ¡Uy! Cuidado con ese enemigo... ¡Oh! ¡Torcol atravesado! ¡No! ¡Tama muere! Bueno, al menos ya llegamos a la salida... Y conseguimos dinerito... Nada mal... Continuamos... Muy bien... Aquí hay un punto de descanso... Perú... Vamos a continuar con todo... Así tal cual estamos... Pico Igneo... Ah, por cierto... Yo creo que aquí... A ver... Yo creo que la MT me queda... Sí, MT usada... Vamos a lanzarla... Porque... No me sirve de nada... A ver... Cuidado con este Fearow... ¡Uy! Ataque furia... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Basta! Estuvo muy peligroso este Fearow... ¡Mórete! ¡Uy! Sin fallar... A ver... ¡Tama! Bueno, no debí haber usado eso de nuevo... Pero ya está... ¡Uy! Cuidado con este... A ver... Ya va que está peligroso ese Arcanine que viene para acá... Vamos a... Usar... Esta Pallaranja... Por si acaso... Y ahora sí atacamos a este Arcanine... ¡Vamos! Vengo un poquito más cerca... Y listo... ¡Toma! Muy bien... Mucha experiencia me hace Arcanine... A ver... ¿Será que me voy por acá abajo? Veamos que encuentro... ¡Oh! La salida... Muy bien... Y... Dinerito... ¡Perfecto! Continuamos... Nivel 2... Por acá... Dinero... Muy bien... ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh! La salida... Muy bien... ¡Corre, Gabi! Ok... Nivel 3... ¡Uh! La cima ya... ¡Ya está! ¿Es esta la cima del Monte Igneo? ¡Vaya! ¡Es increíble! Aunque se trate de un volcán... Hay mucho más lava de lo normal... Puede que esté relacionado con el resto de desastres... Puede ser... ¡Ah, guau! ¡Es un horno! ¡Los vamos a hacer como pavos! No quiero estar más de lo necesario aquí... ¡Acabemos pronto! ¡Alto! ¿Qué sucede? ¿Alguien ha apagado la luz? Puede ir los gritos de la montaña... Son gritos de dolor... Algo está causándole al Monte Igneo... Un dolor insoportable... ¿No han causado esto? ¿Qué? ¡Te equivocas! No, no, no... Es nuestra culpa... Culpa nuestra... Tan solo pasábamos por aquí... ¿Y tú quién eres? Oye... ¡Sal! ¡Uy, no! ¡Que no salga! ¡No! ¡Qué miedo! ¡La héroe de la montaña es mi ira! ¡Oh, no! Moltres... Me da mucho miedo... Soy Moltres, el paladín del fuego... No hay piedad para los enemigos de la montaña... ¡Prepárense! Ok, Moltres... Moltres es muy fuerte... A ver... Antes de que se me olvide... Vamos a quitarle aquí... Bueno... Ponerle de arenadoras... Y quitarle el látigo cepa... ¡A Dani! Y... Ya está... Por ahora... Atacamos con esto... ¡Duérmete Moltres! ¡Duérmete ya! ¡Vamos! ¡No falles, Gaby! ¡Bien! ¡No falló! ¡Oh, se despertó! ¿En serio? Bien, bien, bien... Que ataque a Gaby y no ataque a Dani... Porque me da miedo... Toma... Muérete... ¡Ay! ¡Sí! ¡No falló ninguno! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta que usen arenadoras! Ahora sí... A ver... ¡Vamos! Vamos a usar el botón... El botón... ¿Qué digo? ¡Imagen! ¡Sí! ¡Derrotamos a Moltres! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy acabado! ¡No me han vencido aún! ¡Espera! ¡Escúchanos! ¡No hemos venido a causar problemas! ¡La única razón que nos trajo aquí es que nos están persiguiendo! ¡Tienes que darte cuenta de que esta montaña no es el único lugar afectado! ¡Estos desastres naturales están ocurriendo por todos lados! ¡Ahora estamos huyendo, así que no podemos hacer nada! ¡Pero queremos ayudar a los Pokémon que sufren por este motivo! ¿Lo dices de verdad? ¡Es verdad! ¡Cree lo que te digo, por favor! ¡Si crees que miento! ¡Mírame los ojos! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Espero que no me estén mintiendo! ¡Uff! ¡Qué miedo! ¡No sé cómo me temblaban las rodillas! ¡Pueden pasar! ¡Atravesan el Monte Igneo! ¡No! ¡Esperen! ¡Prométanme una cosa! ¡Prométanme que encontrarán la causa de los desastres que... ...azuelan nuestro mundo! ¡Y que lograrán que estas calamidades dejen de causar sufrimiento! ¡Vale, vale! ¡Lo prometemos! ¡Por supuesto! ¡Ahora mismo no es posible! ¡Pero! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ahora mismo empezamos! ¡Ahora mismo nos están persiguiendo! ¡Por eso no! ¡Eh! ¡No podemos ponernos a investigar de inmediato! ¡Pero somos un equipo de rescate! ¡Investigaremos lo que se esconde detrás de esta! ¡Quiero tener estas calamidades! ¡Lo prometimos! ¡Les tomo la palabra! ¡Mien convencido de que mantendrán su promesa! ¡Si no olvidan! ¡El valor que han mostrado al enfrentarse a mí! ¡Uy, qué miedo! ¡Ah! ¿Que... ¿Quieres algo más? ¡No! ¡Solo me preparaba para emprender el vuelo! ¡Ok! Oh, y siempre tiene que hacer ese grito Hasta la vista Ay no, que nervios Uff Vaya, pues si que he pasado miedo En fin, me alegro de que Moltres nos comprendiera Eso ha sido fundamental De todas formas Ahora nos toca descender el monte Igneo Uy Que fuerte No siento las piernas Hemos caminado mucho No puedo más, descansemos Mmm, la vista es alucinante Oh, mira Gabi, mira ¿Ves lo pequeño que parece el monte Igneo desde aquí? Ha sido un largo viaje, ¿verdad? Esto, Gabi ¿Has visto lo duro que ha sido atravesar el monte Igneo? No creo que haya muchos Pokémon capaces de seguirnos Desde luego Eh, lo hemos dado todo por llegar hasta aquí ¿Sabes qué creo? Si hemos llegado tan lejos Puede que nos Hayamos desecho de nuestros perseguidores Mmm, no Está el equipo de la Kazam Oh ¿Todavía nos siguen? ¿Y de quién hablas? Ya Lo pillo Todavía queda la Kazam Exacto Tienes razón El equipo de la Kazam no se detendrá ante nada Oh, pobre Pobre Dani Sí, no tenemos elección Sí, no tenemos elección Tenemos que seguir adelante Tendríamos que ir a un sitio al que no nos puedan seguir Seamos optimistas y continuemos nuestro camino ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿No vienes, Gabi? ¿Qué? ¿Cansancio? Como se ganan así nos pillarán No tengo tiempo para cansarme ¿Y? Yo te lo dije Dije que te acompañaría, Gabi Venga ya, no me pongas esa cara Estoy bien Vamos, Gabi Contigo al fin del mundo Ay, qué lindo, Dani Y así continuó la peligrosa aventura de Gabi Buscando refugio en lugares cada vez más inhóspitos Huyeron hacia el norte Cruzaron cordillera tras cordillera Vadiaron pantanos ponzoñosos Escalaron riscos helados Hasta que finalmente Gabi y compañía llegaron a un mundo blanco Un pan amolado azotado por incesantes ventiscas Uy Bueno, supongo que les va a dar gripe Porque después de pasar del monte se ignora Vamos a un sitio con nieve Pero en fin Bueno chicos, eso sería todo por ahora Y en el próximo episodio Vamos a ver qué sucede con Gabi y Dani Sin su vida de fugitivos Y nada, antes de pedirme Quiero dar las gracias a mis patrocinadores Y recuerden que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador del canal Y bueno, salir en todos los créditos de mis videos Pueden apoyarme en Patreon Dejaré en link en la descripción Si te gustó, este video es gratis y comentario Y no puedes comentar de qué manera Poder mejorar de cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos vemos en la próxima Bueno, ahora me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!